If you don't let it back, no, it's all right Cause we went on separate weights and I'm sorry And I miss the way you laugh with shit, got boring And all the other pages are your story Do you remember how to bullshit That you don't mean, got into You picked up my broken pieces while I chop my best Hey, que onda muchachos, ¿cómo vamos? Oiga, hoy nos vamos de rodada, nos vamos para San Gil Voy solo, hoy voy es en plan turista Vamos a ir a San Gil, pues a pasar un fin de semana ya bien bacano Porque estoy de cumpleaños esta semana Entonces ya sabe, mande los regalitos ahí Esto, nada, bueno, vamos a ir en la R3 Ayer cambiamos llantas, voy a ir a revisar una cosita de los frenos Que me parece que le falta un poquito de presión al freno delantero Y nada, pues voy a ir a San Gil, yo creo que son como dos horitas de aquí hasta allá Lo que le digo, hoy es modo turismo Entonces vamos a ver cómo nos va, vamos a ver qué tal nos suena la campana con esta motocicleta Que pues realmente su estilo no es para viaje Este estilo es más para deportivo, como para sacar el provecho, para divertirse Pero vamos a ir a mirar qué tal nos va con esta moto Voy con la acompañante Entonces les voy a estar mostrando el recorrido Les voy a estar mostrando que hay por allá Y les voy a contar cómo me va con la motocicleta Listo muchachos, entonces ya nos vemos Bueno muchachos, les contaba, ya la motocicleta está lista Ustedes ven ahí ya tienen llantas nuevas Está un poquito sucia obviamente Pero no la voy a lavar porque hoy de viaje entonces casi queda la misma El tema del parrillero Si es que se ensució un poco porque no tiene guardabarro en la parte de atrás Entonces pues siempre lo sufre Entonces nada muchachos, ya está la moto lista Está ya con llantas, ya con revisión de frenos Voy a ir a tanquear, ya está full de gasolina Le eché full de gasolina hace dos días Le andaba un poco, entonces yo creo que voy a echarle Creo que le cae de pronto un galón O tres cuartos de galón Para mirar el rendimiento, a ver cómo nos va con la moto Listo, entonces nada muchachos Los dejo, voy a prender la motocicleta Les cuento que simplemente llevo un bolsito No llevo nada más, no llevo ningún accesorio para la paleta Y no, pues ya Nos vamos para San Luis muchachos Bueno muchachos, ya estamos aquí a la salida de Bucaramanga Ya tanquee la moto Efectivamente, pues 12 mil pesos O sea, un poquitico más de lo que es un galón de gasolina extra Voy con el tanque full, con el tanque lleno Vamos a ver cuál es el rendimiento de la motocicleta Y vamos a pegarnos un buen vellecito No llevo GoPro así que no les puedo mostrar videos de la rodada andando Pero sí les voy a mostrar videitos de partes del recorrido De Panachi, de Caños de Chicamocha, del hotel al cual vamos a ir De San Gil y posiblemente pasemos por el Socorro Entonces bueno muchachos, pendiente de todo lo que vamos a hacer Que les voy a mostrar para que ustedes se antojen a venir a Santander a conocer Y pues nada, se pedieron un buen paseito por todo lo que es el Caños de Chicamocha Entonces ya nos vemos en todo el recorrido Uy muchachos, bueno Bueno, hemos tenido un camino con cuatro paradas por horas Yo creo que nos hemos gastado más o menos una hora entre parada y parada Entonces bueno, el camino ha sido un poquito caluroso Por ese tema de que no hemos podido andar No nos pudimos refrescarnos con el viento Pero ha estado bacanísimo Son más o menos las 11 de la mañana Uy, 12 ya Faltan 3 minutos para las 12 del mediodía Arrancamos de Bucaramanga a las 10 y media Pero lo que les digo, ya hemos más o menos una hora Un poquito más entre parar y parar Entre estación y estación de obra Entonces bueno, ha sido un poquito engorroso eso Estamos en el Parque Nacional de Chicamocha Nos vamos a ver unas somitas pequeñas De lo que es el Parque Nacional de Chicamocha Y de lo que es el Cañón de Chicamocha Para que ustedes lo vean y se antojen de venir No vamos a entrar porque vamos directamente para San Gil Entonces nos vemos ahorita más tarde muchachos Voy a dejar aquí con las somitas Bueno muchachos, paramos un poquitico más adelante Del Cañón de Chicamocha Del Parque Nacional de Chicamocha Con unos 10 minuticos, 15 minuticos Paramos un restaurante que es bastante conocido En Bucaramanga y en Santander Que es el viejo chico Vamos a almorzar cabrito Y carne o herida Comida muy clínica de aquí a la región de Santander Y hay un infaltable pepitoria Entonces les voy a mostrar ahorita un poquitico de los platitos De lo que vamos a comer para que ustedes se antojen O si pasan por Santander No se les olvide comer pepitoria No se les olvide comer cabrito Que es lo más tradicional La carne o herida también que es muy bueno Entonces lo vamos a ver con las somitas de la comida Para que se antojen y vengan por acá ¿Estás viendo tu lado? Ahí está aquí un momentito el tapabocas para que me escuchen Vamos a mostrarles Vamos a quedar el recorrido un poquitico por el hotel Voy a mostrar el spa que ya les haya dicho El spa está allá arriba El restaurante está allá atrás Van a ver ustedes el restaurante Tiene unas secciones muy bacanas Todo el lugar está como en la ventilación Aquí es todo abiertico Entonces es muy chimbita eso Ahorita sobre todo en tiempo de pandemia Que sí, que nos tenemos que cuidar mucho En ese sentido El lugar es bien abierto Entonces nada, les voy a mostrar aquí el restaurante Me gusta mucho la arquitectura Es una arquitectura como oriental Con bastante zona verde Tiene bastante parte de estructuras de madera Y combina la madera con el cemento Unas cosas pues en polímeros y eso Entonces es como un equilibrio muy bacano entre materiales ¿Sí? Hasta tenemos tejas de barro Hay una capilla Hay guaduas Bueno, entonces muy chimbita Muy, mira el estilo colonial de Santander también Pero con una mezcla como de modernidad Como de arquitectura oriental Entonces, bueno, aquí, mira aquí Una vista de lo que tenemos Las montañas Allá atrás, vea, ahí está la capilla Más atrasito se ve El restaurante Ya vamos a ir para allá para mostrarles Tenemos muchos caminos por recorrer Tenemos muchas visitas como para ir a diferentes lugares Entonces, bueno, muy bacano el paseo a este hotel Y Lo de la moto ahorita se los muestro ya cuando vaya a salir Las llantas como van Que es lo que más me ha gustado en este momento Uy, allá abajo tenemos un ridito hermano Entonces Chimba, venga ahí para San Gil Si usted va a parar por Santander Venga ahí para San Gil Conoce Hay muchos hoteles El hotel que yo estoy Se llama Nuestro de Cuchicute Hay que reservar con anterioridad Pero es muy bacano Muy bacano Y hay planes De todo tipo Entonces, nada muchachos Les voy a dejar con las tomitas De lo que tenemos acá Para que ustedes se den cuenta De los chimbas Que estamos pasando acá Hey muchachos Les cuento que bueno Tuvimos un buen viaje Un buen regreso Ya estamos aquí en la ciudad de Bucaramanga Ya estamos descansando No realicé la tomita final así Porque venía ya cansado Obviamente como es bajando Ya por la posición de manejo Se siente un poco más El cansancio de regreso Además que cuando no va De fin de semana de vacaciones Lo que termina descansando Hace más de todas las actividades Bueno muchachos Les cuento Las llantas me parecieron Muy, muy, muy buenas Muy bacano Me gustó mucho La garra que tiene Se siente mucho La diferencia ya con las Que tenía Que estaban desgastadas Sobre todo en las curvas Y a la hora de frenar Se siente el agarre Y la estabilidad Y en tema de consumo De gasolina Les cuento que Yendo y viniendo Se consumieron 30 mil pesos de extra Lo que equivale Aproximadamente A 2.5 galones Y el recorrido final Fueron de 200 kilómetros Es decir Que la motocicleta En este tipo de trayectos Me está haciendo Más o menos 80 kilómetros por galón Un consumo pues Promedio A lo que lo hace Una R3 Ya es bastante Pues bastante Comelona de combustible Y nada muchachos Bueno Decirles que se animen Que cuando vengan por Santander Pasen por San Gil Hay muchos pueblos Alrededor de San Gil Que también debemos conocer En estos días Les voy a estar mostrando Más lugares Y nada Bueno muchachos Decirles que Se suscriban a nuestro canal De YouTube Que eso nos va a ayudar Muchísimo a nosotros Que nos sigan En nuestras redes sociales Que estamos subiendo Contenido muy bacano Muchachos Entonces nada Nos vemos luego Gracias por ver el video Gracias.